La superestrella de la lucha libre continúa con la sección favorita de los fanáticos y me refiero a clásicos de la lucha libre, estamos viendo señores al Invader número 3 enfrentándose al toro salvaje, Manny Fernández Santamente un hombre que hizo mucho daño aquí en Puerto Rico y que prácticamente sacó de carrera al Invader número 3 en aquella lucha sangriera que todo el mundo recuerda Oiga Wizard, eso es un comentario bien importante ese encuentro que están viendo los fanáticos en este momento fue la secuela de aquel encuentro donde el Invader 3 botó sangre por la boca esta es la revancha de ese encuentro donde el Invader 3 estuvo lesionado bastante tiempo y ahí está la revancha de ese encuentro, señores estamos viendo como Chiqui Starr, manejador del toro salvaje Manny Fernández cuando estaba por el buen camino, cuando Chiqui estaba por el buen camino para el buen camino si usted lo entiende bueno David Jenny, tú no sabes de esto y ahí estamos viendo señores, en este momento con sed de venganza el Invader número 3, el pequeño gigante como la veladora tiene en problema Manny Fernández en este momento este hombre atacando, aprovechándose, dándole la diestra sin extra y va y tremendo lozo vaquero que hace caer a Manny Fernández al alón y el árbitro de este encuentro es el vikingo saludo donde quiera que se encuentre el vikingo y esta tarde vamos para la zona del Invader 3 vamos precisamente para Lajas, para allá, para el área oeste el joven Maravilla de Colón se está enfrentando a Mr. Hardcore rico, suave, el macho de siete suelas el bronco se ve la cara ante el diamante y otras super estrellas con precios super especiales como parte del verano rabioso de WWC adultos, 8 dólares y niños de menores de 11 años, 3 dólares ahí comienza la sangre a correr en este encuentro aparentemente ahí el Invader 3 logró conectarle un buen golpe en la boca a Manny Fernández que aparentemente hizo efecto que está sangrando bastante al hombre, Manny Fernández y ya salió para allá el camión del Eastway Car en Truck Rental con todo el montaje para esta tarde en Lajas tenemos de todo para su oficina y somos dealer autorizado Olivetti United Office en localización Sierra en Bayamón bloque 6, 1 calle 6 en Bayamón 187-4259 vamos a ver ahora, mira el problema el Invader número 3 ahora está capitalizando Manny Fernández sobre este señor y mira el tremendo castigo tremendo rodillazo que le aplica el pecho al Invader número 3 tremendo, Jerry ahí estamos viendo señores como parte de la acción 100% garantizaba la playita del 9 en San Lorenzo te invita hoy domingo a disfrutar de buena música en vivo con Luis González David González Jr. González y Pilon comenzando desde las 4 de la tarde con la entrada gratis para América en Latino Express incorporado invita 258 2231 y entrada gratis Jerry, lo más importante pues yo me voy a dar la vueltita por allá esta tarde ah, va, cachetiel no, cállate Jerry, tranquilo bueno, enviar un saludo a la gente ahí en Ponce de Orromueble que tuvo el placer de tener ahí al Holobón y a mí y al Wizard también como toda aquella gente digo, es para que se me pegue algo de usted ah, bueno, exactamente es que humilde, Jerry la humildad esa, la humildad, ¿verdad? exactamente ahí saludos allá a Alfredo Sánchez Arturo Morales y toda la gente disfrutó de mi presencia especialmente a las cupones por cierto, me mandaron a preguntarle algo el Blower ¿cuándo se lo va a traer? está bien Jerry, que ahí se la busca tranquilo y un saludo allá a Manuel en el carrito de Hot Dog allí que le mandó los Hot Dogs aquí a Jerry y Rodríguez tremendo mira para allá tremendo castigo ahora que le aplica ahora al Invader número 3 esperando con la cuenta que no le pagó ahí estamos viendo señores en este momento como sigue ahora la presión por parte del toro salvaje Manny Fernández que sigue sangrando por su boca brochures, ojas sueltas afichas, labels, revistas calendarios y todo tipo de impresas en general usted los consigue en Imagen Springsteen en Bayamón 269-31-30 vamos a ver ahora todavía en malas condiciones mira ese castigo ahí como lo tiene ahí atrapado en sus piernas unas piernas poderosísimas mira para allá el Invader 3 no puede hacerle absolutamente nada vamos a ver y una llave completamente legal un buen agarre de Manny Fernández y ahí está ayudando los Chiqui Stars también desde la parte de afuera del cuadrilátero estamos viendo como estaba ayudando a que Manny Fernández ejerciera la presión vean ahí como está siendo señal al público de que es un ser inteligente este señor la verdad que en ese momento estaba por un camino sumamente errado y hablando de inteligencia un saludo a Keisha y Alejandro de Junco que se graduaron con altos honores Jerry y también a Angelique Rodríguez de Río Piedra y esa hija de la capitana con altos honores también me acuerdo en mis tiempos estudiantes Magna Curlaude Suma Curlaude yo fui suma dificultad pero estamos aquí bregando con la situación Jerry menos mal que usted lo reconoce un saludo para todos los empleados de Tony's Restaurant en el hotel en el hotel en Joyuda Cabo Rojo que están en la sintonía además señores con la mayor barrera de música latina en CD desde bachata hasta reggaetón Cobra Music Center en Plaza en el mercado de Río Piedra un saludito allá a Cobre y los muchachos en la sintonía que yo sé que están disfrutando de este club super clásico de las super estrellas vamos a ver ahora todavía en prueba el Invader 3 no ha podido decifrar ahora aparentemente tremendo golpe muy bien otro golpe más picado de ojo aparentemente está repostando este hombre está tratando de buscar su segundo aire Jerry pero Manny Fernández le da tremendo golpe y lo detiene definitivamente señores ahí estamos viendo como sigue la presión ahí estamos viendo a Chic Star uno de los que hizo escante en la década de los 80-90 en el bando rudo y ahí estamos viendo señores con el famoso club deportivo de Chic Star y uno de sus integrantes Manny Fernández enfrentándose al Invader número 3 vamos ahí otra vez tremenda tijerilla ahí al cuello de este hombre utilizando la cuerda de soporte como puede fijarse ahí el bichito no se dio cuenta aquí Manny Fernández un hombre grande para no perder el balance se agarraba de las cuerdas pero es ilegal es ilegal porque está aplicando más presión es ilegal Jerry que el hombre se va a caer y no quiere pues caerse bebida de todas las clases los 7 días de la semana ¿en dónde? en la lomita de Juan en el barrio Borinquen de Caguas saludos para Juan allá mi padre mi amigo Juan ¿cuánto se habrá dado a esta hora? bueno vamos a seguir ganando el encuentro tremendo ahí ¿el no sabía y después los insulta? no, pero no fíjate de eso él es mi padre él me sabe él viene a estender como Chic Star desde las afueras del cuadrilátero está ahí celebrando que Manny Fernández hasta este momento está llevando la mejor parte y ahí estamos viendo señores cómo sigue aplicándole presión en el cuello Manny Fernández al Invader número 3 todavía el Invader 3 no se ha rendido está aguantando mira, mira osélvate la cara de Manny Fernández osélvate ese labio Jerry osélvate ese labio lo tiene partido wow producto de los golpes del Invader número 3 esta tarde vamos para Laja sin el turismo interno el viernes estaremos en Arecibo y el sábado vamos para Naranjito señores y como parte del verano rabioso la entrega general solamente 8 pesitos los menores de 11 años 3 dólares así que no se lo pierda por nada del mundo señores la acción 100% garantizada se pone a disposición para que usted disfrute del verano con toda su familia señores con precios súper especiales eso es así ¿dónde diablo es Laja Jerry? Laja, Laja eso me suena Laja gente a caballo descalzo taparrabo caballero Laja es una de las ciudades más hermosas que tiene este país ah ok uno de los pueblos más hermosos que tiene este país descriptivo por sus valles descriptivo es más es la ciudad donde salen las piñas de este país ay está bien vete 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 entonces Jerry mira ahora tratando a ripostar pero lamentablemente wow tremenda patada estilo Filomena wow tremendo golpe contra el esquinero chica muy bonita que hay en Laja también vamos a ver ahora en malas condiciones el Invader número 3 todavía vamos a ver ahora mira para allá que imponente se ve Manny Fernández al lado del Invader número 3 que no ha podido hacer absolutamente nada para impedir ese ataque de parte de Manny Fernández Manny Fernández enfrentándose al Invader número 3 en una super revancha luego de aquel sangriento encuentro señores ahí estamos viendo la hora del desquite para el Invader número 3 con todos los artículos que necesitas Betán se cacha en cari número 2 en Liquor Store de Ángel M. García en la avenida Betán número 3 hermanas David en Bayamón 7983777 y sigue todavía aguantando castigo el Invader número 3 Jerry que hay que admitir que aunque está cogiendo castigo en este momento del encuentro el hombre sigue hacia adelante tiene un corazón que no le cabe en el pecho a este señor el Invader número 3 y por eso se caracterizó este luchador wow señores ahí estamos viendo sanguinario por demás este señor ahí estamos viendo con todo y el rostro con bastante sangre está ahí continuó la presión continuó su castigo y por nada del mundo va a permitir que el Invader número 3 pueda salir con la victoria pero vamos a ver todavía queda mucho buen encuentro tú lo has dicho vamos a ver ahora se pone en pie nuevamente vamos a ver y sigue ahí apretando mira como la aprieta Jerry vamos a verlo ahí contra el esquineros ahí señores el pequeño gigante logra crecerse wow tremendo lo sorprendió estrellando contra el esquineros pero ahora sorprende al Invader número 3 con ese lazo vaquero Jerry tremendo encuentra esto que estamos presenciando en la tarde de hoy para pasajes y excursiones Robles Trave en la avenida Batances Hermanas Dávila en Bayamón 7873135 está buscando el tour el toro salvaje Mario Fernández buscando repetir aquella sangrienta sella pero no señores lo acaba de lanzar el pequeño gigante el Invader número 3 en este momento comienza a castigar a crecerse señores así y este hombre sí que pegaba a Recio el Invader número 3 como también el Invader número 4 que da unos clases de gol pero todavía me acuerdo pero eso no viene el caso ahora vamos a ver ahora todavía le duele a Jerry también no quiero acordarme de aquellos tiempos vamos a ver ahora cómo sorprendió al Invader número 3 pero se pone en pie y ahora sigue atacando a Manny Fernández creciéndose el Invader número 3 como tú bien dijiste Jerry ahí está moviendo señores pero ahí en la movida falló el Invader número 3 muy astuto este señor Manny Fernández y ahí está buscando señores la forma de llevarse ahí la victoria vamos a ver ahí el Invader 3 está siendo sujetado cuando le iba a dar con el bate Chiqui Stars la logró quitar una patada voladora que saca Chiqui Stars fuera del cuadratero ahí está el toro salvaje Manny Fernández mirando las luces pero señores solamente contió B2 el vikingo tiene ahí aquel tiempo era la manza guapo eso así vamos a ver ahora ahí tremendo golpe tremendo castigo vamos a ver ahora buscando el conteo de 3 y creo que eso ha sido todo se ha quedado mirando las luces el Invader número 3 se ha llevado la victoria en este momento el toro salvaje Manny Fernández recuerde que usted lo vio en clásicos de las superestrellas de la lucha libre mire